Se miró el de las tenales Así que se venga la banda, compa Memo y compa Chapo Ya saben de qué se trata, esta vida tan bonita que nos toca disfrutar Por la ruta se ven frisos, envolvados, celulados El de los brazos tatuados que le apodan el rayón Y otra la hielera llena por toda la finiquera, no le gusta escatimar Amistades son contadas, conoce bien la materia Y nadie en la vieja escuela ya reconoce la regla Y acomodo la balanza lo que demarca el manual Se la vida alegre todos sus compas lo saben Su apodo va con R para todos sus compadres Y siendo alegre que suenen corridos Y también botellas que la vida es bella cuando ando con mis amigos Y que se jale la gente del rancho con Patricia Efectivamente compadre Choyín Y inquietamos que no ¡Muy bien compa! No me gustan las tradiciones Para la vida de mi bustero Amigos son los amigos Pumpe los que cotorreo Pero bien entiendo yo Que si su culpa un favor no me gusta quedar mal Sé que no ha sido tan santo pero tampoco tan malo Experiencias de la vida son las que a mí me han cambiado A los perros los coyotes dice un dichito por ahí ¡Seguro viejo! De día mueve la aldea De noche mueve la blanca No creas que se quema el bolso Siempre se pide la espalda Su vida son su familia Su neta, sus esperanzas En su corazón Sigue adelante en la fiesta En un casino en Las Vegas Que duran y trabajamos Para lo que se requiera Que bendiga mi familia Es lo que le pido a Dios Se la vive alegre Todos sus compas lo saben Su apodo va con R Para todos sus compadres Y si ando alegre Es que suenen corridos Desde pecotellas Que la vida es bella Cuando ando por mis amigos